Sandra y con el equipo de trabajo del Jardín Solcitos. Bueno, sabemos que es el día de los jardines maternales. ¿Qué pueden contarnos hoy de la experiencia esta que van a estar acá participando con los chicos? Bueno, buenas tardes. Hoy estamos reunidos acá en el Jardín Solcito, turno tarde, para festejar el Día de los Jardines Maternales, con homenaje a la señora Rosario Vera Peñalosa, que es la creadora y fundadora de los Jardines de Infantes. Es el 28 de mayo, es el día de su fallecimiento, que fue en 1950. Fue, como digo, la creadora de los Jardines de Infantes, y a través de los años todos los jardines festejan este día y trabajan en distintas actividades en conmemoración a esta señora. Ella trabajó en todo el país, dictando clases y tratando de difundir la enseñanza a través de distintas teorías para que los docentes podamos trabajar cada vez mejor. Y hoy se conmemora acá en este jardín a través de distintas actividades que la señorita Susana Pérez les puede relatar. Bueno, Susana, contanos cuáles son las actividades. Bueno, buenas tardes. Las actividades a realizar, bueno, es un desfile de los niños y luego de eso una reunión con las familias y las docentes del jardín para festejar este día tan especial de la maestra jardinera y honrando a la pionera que fue la señora Rosario Vera Peñalosa. Es decir, hemos preparado actividades para compartir este día tan especial. Bueno, ¿qué podrías contarnos de la planificación que ustedes hacen para programar todas las clases lúdicas? Sabemos que el gobierno local siempre hace hincapié en lo que es la relación de familia y chicos, ¿no? Bueno, juntamente, como te decía anteriormente, hemos preparado una actividad en conjunta para que las familias participen también de este evento en el cual se aproximan las familias a la institución que siempre están gratos compartir este momento y hemos planificado, ya te digo, juegos, hemos planificado un desfile de los niños y compartir con los padres y pasar una linda velada. Bueno, en los jardines maternales, si concurren nenes de 45 días a 3 años de edad, están adaptantes, los deambuladores y los nenes de 2 años, que las docentes planifican actividades de acuerdo a las edades y a las necesidades de ellos, trabajando siempre en conjunto con la familia y diferente un poquito a lo que es la familia porque es un trabajo teórico pedagógico, o sea, se trabaja con una planificación, como te digo, y se trabaja principalmente en lo que es la crianza de los nenes, que está sujeta a lo que es la alimentación, la higiene y el sueño, el descanso de los nenes, sobre todo de los lactantes. Y después los otros niños, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la planificación que la señorita realiza, se trabaja, son actividades lúdicas principalmente, que a través de esas actividades se realizan las enseñanzas, siempre son favorecedoras para los chicos y se los prepara para el inicio del jardín de infantes. Bueno, muchas gracias y feliz día. Gracias.